Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de servicio de atención al cliente. Hoy veremos cómo competir, claves para convertir al servicio al cliente en una herramienta competitiva. Bueno, la primera clave, promueva y lidere una visión compartida, toda la empresa debe estar enfocada en la satisfacción del cliente, comuníquelo a todo el equipo motivado y generando un compromiso. Si yo estoy liderando, si yo soy jefe, como ya sabemos, más que ser jefe hay que ser un buen líder. Tenemos que dar consejos positivos y yo no le puedo decir a mi empleado como, tiene que tratar al cliente bien o si no usted pierde su trabajo, porque se va a ir a tratarlo con miedo, con nervios y no lo va a poder tratar bien. Entonces yo tengo que transmitirle esa motivación para que él se la transmita al cliente. Haga un inventario de los momentos de verdad, los momentos de verdad es cuando el cliente se acerca a la empresa, independientemente de lo que sea, para planear un negocio, para preguntar un servicio, un producto o simplemente acercarse a la infraestructura. Cuando se acerca a una oficina, cuando llego y conozco el lugar, cuando llego en el carro y tengo donde parquear, cuando tengo que esperar y tengo una silla y un tinto para poder pasar el momento. Esos son los momentos de verdad, entonces es importante que nosotros hagamos un inventario, desde el momento que llega el cliente hasta que se va. Tenemos una sala de espera, quién le va a hablar al cliente o si el cliente tiene que esperar mucho, qué vamos a hacer mientras espera para que no se aburra, se vaya y lo perdamos. Enfóquese en la prevención más que en la reparación. Es importante que no somos perfectos y podemos cometer errores, podemos tener problemas. Pero es importante evitarlos, mejor nos enfocamos en hacer las cosas bien, en no tener problemas que después en tener que solucionarlos. Una sonrisa ayuda, pero nunca será suficiente, ¿sí? Podemos sonreír, pero también tenemos que transmitir esa confianza, transmitir esa sensibilidad, esa amabilidad, esa calidez de parte de nosotros y de parte de la empresa. Entonces es importante porque así le damos la confianza para que el cliente pueda desenvolverse, pueda decir exactamente qué es lo que necesita y nosotros podamos entenderlo. De importancia a su recurso humano, es importante que nosotros tengamos en cuenta a nuestros empleados, ¿sí? Existen cursos o hasta nosotros mismos podemos dar charlas donde nosotros podamos enseñarles, ¿sí? O capacitarlos para poder dar un buen servicio al cliente. Esto tiene un súper estudio en cuanto a la sensibilidad, en cuanto al pensamiento, o sea, en cuanto a todo lo que es personas, ¿sí? Entonces es importante que ellos tengan en cuenta muchos conceptos básicos y cómo se tratan a las personas. Tenga claro qué puede hacer y qué no, ¿sí? Es importante que todos los departamentos se comuniquen y si tú eres el líder, tú puedas comunicarte con ellos y tener en cuenta en cuanto al ofrecimiento del producto, qué es lo que nos está ofreciendo ese día, qué es lo que no se va a explicar, qué es lo que no se va a decir, para que nosotros podamos tener una buena línea de comunicación y que el cliente no reciba información que no es verídica. Oriente su estrategia al servicio de las ventas, ¿sí? Es importante como tener en cuenta todo el servicio para poder vender y ofrecer un buen servicio, ¿sí? O sea, en el momento de lo que nosotros vayamos a ofrecer, digamos, el producto, ¿sí? No solamente vamos a tratarlo bien y todo eso, sino que hay que tratarlo bien también por medio de lo que le ofrezcamos, por medio del producto.